Bueno, buenos días a todos, una vez más gracias por vuestro esfuerzo, por estar aquí un sábado por la mañana en este primer hackathon para docentes de la formación profesional, también como dice Aritza, para los universitarios también que estáis ahí, y para cualquier persona también inquieta que se ha querido sumar a este primer hackathon FPI Fundación Bankia. Pues nada, ya queda poquito, queda el día de hoy, ya sabéis que tenéis hasta las 00.00 de hoy, los canarios, tendréis una horita más, ¿vale? Para subir vuestras presentaciones, ¿vale? Tenéis los mentores ahí que os van a echar una mano, hoy perfilar el, como decimos, el modelo de proyecto, no el modelo de negocio, pero sí el modelo de proyecto, y ponerle ese barniz de marketing y afinar vuestras cuerdas vocales para hacer una presentación chula, y sobre todo que enamore a los jurados. Como he dicho, tenéis ahí al equipo de mentores, al equipo diversia, innovación colectiva, que está por ahí también rulando para ayudaros en todo el tema de perfilar esos modelos de proyectos, y como siempre, activar los regalos, yo los he activado esta mañana, que si no se me olvidaba que tenéis, se lo digo también a manera montada, por si está interesado, pues ahí tenemos licencias de Geniali, licencias de Saje, y 50% en formación digital por Winup School, ¿vale? Así que os lo vuelvo a repetir, que hoy ya se eliminan, así que, si estáis interesados, pues ya sabéis dónde lo tenéis, en el panel de anuncios de Projado. Bueno, nada más, yo me callo, como siempre, y os dejo a mi compañera Inés para que os presente al primer ponente de la mañana, que es Manel Luntada. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal estos ánimos? Yo solamente espero que estéis muy dispuestos a currar mucho y bien durante este día, que la verdad que es una aventura. Y sin dilatar más, os presento a Manel Luntada Coley, es el gran, de verdad, gran experto en gestión de conocimiento y cambios organizativos. Tiene una amplia experiencia en diversas metodologías. Ha trabajado, sobre todo, con instituciones y administraciones públicas a nivel de toda España, también en Cataluña. Es un ponente habitual en los máster y en las docencias de diferentes universidades en España. Y, sobre todo, le hemos pedido para que nos dé una charla, que siempre es una charla maestra, sobre las comunidades de prácticas. Las comunidades de prácticas que esperamos que no solamente en marco de este hackathon, pero también en vuestro trabajo en intercambio de conocimiento, en crear cosas nuevas, os puedan servir como una base, como un ecosistema donde podáis trabajar entre todos. Pues, bienvenido, Manel, y todos tuyos. Muchas gracias, Inés. Buenos días a todas y a todos. Gracias por haberme invitado. Yo creo que, no sé, nos debe pasar algo raro para estar un sábado aquí, con las cosas que hay por hacer. Bueno, me han dicho que en Sevilla llueve, no sé si en Málaga también. Sí, está chispeando, así que tenemos excusa. Lo que pasa es que aquí somos todos, desde Euskadi, Albacete, Canarias, Toledo, Barcelona, así que si llueve, pues lloverá en muchos sitios. Muy bien, muy bien. Mira, yo, bueno, voy a hablar sobre comunidades de práctica, voy al grano porque tenemos poco tiempo y el tema no es que sea complejo, pero sí que hay cosas que decir porque, como todos los temas que tienen que ver con colaboración, pues, bueno, son temas que son muy atractivos, son temas que gustan mucho, pero, mal que nos pese, nosotros hemos progresado en sentido contrario, en sentido no colaborativo. Hemos progresado en sentido, progresado me refiero no a que el progreso se lleva a esto, sino que nosotros hemos progresado hacia el individualismo y, bueno, diríamos que lo que se valora son más las conductas individuales que no las colaborativas. De hecho, yo me acuerdo que de pequeñito, pues yo supongo que esto ya ha cambiado ahora, a mí nunca me subieron la nota por colaborar con nadie, no, sino que, básicamente, el tema estaba mucho más centrado en la individualidad, ¿no? De todas maneras, en los últimos años, todo el tema colaborativo se intenta potenciar muchísimo, bueno, sabemos, ¿no? Todos los beneficios se comportan, ya hemos aprendido lo que lleva al individualismo y intentamos colocarlo e introducirlo en nuestros medios organizativos de la forma más influyente posible, ¿no? Luchando contra, ¿no? Pues, contra corriente que nos llevan por los sistemas culturales actuales, ¿no? Bien, voy a compartir una presentación y no me extiendo más con este tema. Simplemente, yo simplemente quería advertir de que, junto al, no por dar una visión negativa, sino por dar una visión realista, ¿no? Que cuando hablamos de comunidades de práctica, hablamos, ¿no? De una forma de trabajar o de colaborar, de, ¿no? De aprendizaje colectivo, de inteligencia también colectiva, ¿no? Pero que también una fórmula muy atractiva que apetece, pero que realmente, de la cual también hay que conocer sus fronteras, en el sentido en que esta forma, pues, ha de convivir con, bueno, con maneras de hacer, que ya les estoy comentando, sobre todo al final de la charla. Primero, primero, en primer lugar, voy a pasar a definir qué entendemos por, a ver si comparto, 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 un momentito, vale, aquí, vale, qué entendemos por, qué es una comunidad de práctica, y entonces empezaré diciendo que la transmisión del conocimiento, tal y como la conocemos normalmente, siempre lo hacemos en el ámbito de la certidumbre, de lo que sabemos, ¿no? ¿No? Pues hay alguien que sabe algo si lo transmite a alguien, ¿no? Que no lo sabe o, bueno, que no sabe lo que sabe aquel, ¿no? Entonces, siempre la transmisión del conocimiento tiene esta línea, ¿no? Basada, ¿no? En la certeza, ¿no? En la diapositiva, ¿no? Vemos, ¿no? Pues una charla en la que estoy yo, ¿no? Con un grupo de personas que teóricamente están tomando apuntes sobre lo que estoy diciendo, ¿no? Y en la fotografía de abajo también vemos, ¿no? Como el aprendizaje por modelamiento, el aprendizaje vicario, el aprendizaje por observación, la mentoría, las tutorías, la mentoría, sí, las tutorías, todo ese tema, ¿no? Pues es un aprendizaje basado en la certeza, ¿no? O sea, hay alguien que conoce algo y lo transmite a alguien. Cuando hablamos de comunidades de práctica, hablamos no de este tema, sino que es muy importante, es muy importante y yo creo que incluso es muy clarificador entender desde un principio que estamos hablando de creación y gestión del conocimiento desde un ámbito de incertidumbre, o sea, desde lo que no sabemos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una comunidad de práctica de consultores que, ¿no? Desde la red de consultoría artesana, que está, ¿no? Actúa, bueno, está a nivel nacional, donde también trabajamos como una comunidad de práctica intentando definir un nuevo lugar, ¿no? Para los consultores en el mundo actual, ¿no? Alejarnos un poco de las concepciones más tradicionales y quizás más industriales y más preta por té de la consultoría, ¿no? Para modelar una manera de trabajar más basada en la artesanía, ¿no? Otro ejemplo que tenemos aquí, esta es una comunidad de práctica, que ya son educadoras y asistentes sociales, que hace unos años se juntaron también para definir el nuevo perfil, las nuevas actuaciones, ¿no? A realizar ante los nuevos usuarios, ¿no? De servicios sociales, esto es justo cuando, en la crisis anterior, ¿no? Cuando realmente, ¿no? Empezaron a llegar perfiles de usuarios, ¿no? En poblaciones que normalmente, pues, antes no venían y ahorraran nuevos con nuevas necesidades, estas educadoras y estas trabajadoras sociales se juntaron, ¿no? En una comunidad, ¿no? En la cual, ¿no? Estuvieron trabajando durante meses para intentar definir, pues, un nuevo modelo de servicio para estos nuevos usuarios, ¿no? En todo caso, lo que es importante tener en cuenta en las comunidades de práctica es que la persona no se sitúa en el ámbito de sus certezas, sino que transita hacia la frontera de lo que no sabe, ¿no? O sea, ella se mueve en la frontera entre lo que sabe y lo que no sabe, ¿no? Esto lo hace siempre junto a otras personas, ¿no? Para responder a una pregunta común, ¿no? Que es una pregunta que se ha en el ámbito de la incertidumbre, ¿cómo poder actuar respecto a? ¿Qué hace respecto a X? ¿Cómo podemos intervenir respecto a tal tema? Y es una pregunta nueva que surge de esta incertidumbre. O sea, realmente es nuestro conocimiento llevado al máximo hacia lo que no conocemos, ¿no? La Lomia Exeunt in Misterium, que decía Arthur Macken, ¿no? O sea, llegar a la frontera de lo que conocemos, donde se nos plantean preguntas muy nuevas, ¿no? Y ante las cuales, ¿no? Juntando, ¿no? Y sumando, sumando, e infiriendo, y creando a partir de lo que ya conocemos, intentamos dar respuesta a aspectos que no conocemos, ¿vale? Esto es una comunidad de práctica, ¿vale? En aquí en Andalucía tenéis, aquí en Andalucía, lo digo porque como Inés está en Málaga, situó esta acción en Andalucía. Realmente hay comunidades de práctica en toda España, pero comentaba, pues que en Andalucía hay comunidades de práctica impulsadas por el IAP muy buenas y muy potentes desde hace tres años o cuatro, creo. En Cataluña tenemos también la Agencia de Salud Pública de Cataluña impulsa un programa de comunidades de práctica también muy famoso y con mucho éxito, ¿no? Con sus técnicos, ¿no? Siempre renovando en eventos. Bueno, en Madrid, en Euskadi, yo creo que no hay sitios donde ya existan comunidades de práctica. Si alguien, si alguien en algún momento quiere explorar, conocer alguna experiencia de este tipo o saber cosas, aparte de buscarlo, puede preguntar a mí también. Muy bien. Entonces, lo importante es que ese trabajo que hacen las personas desde la frontera de su conocimiento, ¿no? Esta pregunta que se plantean, ¿no? Siempre gira o se determina un eje de actividad. O sea, una comunidad de práctica es un grupo, ahora entraré más en la definición, de personas, ¿no? Que trabajan en torno a una actividad determinada, en torno a una pregunta determinada. Y esta pregunta, ¿no? Se concreta en elaborar algo concreto, ¿no? Algo que sea, ¿no? De utilidad para ellos. Que básicamente lo que hace es integrar, ¿no? Todo el trabajo de la comunidad, ¿no? Dando respuesta a esa pregunta, ¿no? Pues desde protocolos, de actuaciones, guías para hacer catálogos, para trabajar infografías, ¿no? Para abordar algún tema normativas, o sea, esa vendría a ser la excusa, ¿no? Vendría a ser la excusa, ¿no? Sobre la que basar, ¿no? La comunidad. Una excusa que nace de una pregunta, ¿cómo podríamos llegar a tal cosa? ¿Cómo podríamos hacer tal tema, no? Que viene, ¿no? De un ámbito realmente desconocido. Bueno, aquí tenemos entonces una primera definición de comunidad de práctica, que sería grupo de personas que de manera voluntaria y autoorganizada, eso es importante, comparten su práctica profesional con la final de producir e intercambiar conocimientos para responder a problemas y desafíos comunes y nuevos, normalmente, relacionados con sus intereses y contextos laborales, ¿vale? Aquí tenemos una definición. Claro, si tú vas por el mundo, vas viendo comunidades de práctica y dices, bueno, el otro día he estado en un sitio y dices, bueno, antes le llamábamos equipos de mejora, ahora les llamamos comunidades de práctica o otros le decían, antes les llamábamos equipos de proyecto o comunidades de innovación y ahora les hablamos de comunidades de práctica, ¿no? ¿Qué diferencia hay de las comunidades de práctica con otros formatos de trabajo colaborativo? Bueno, tenemos los equipos de mejora o los círculos de calidad, ¿no? Que son, tienen un formato determinado, también son grupos de personas, ¿no? Que trabajan, ¿no? Para responder básicamente a problemas, ¿no? Y para la mejora de lo que hacen, no para innovar, sino para mejorar. Esta sería más una innovación, esta que dicen que es incremental. No sé si llegaría a esto, ¿no? También tenemos las comisiones de trabajo, ¿no? Tenemos los equipos de proyecto, ¿no? Todos estos elementos lo que hacen básicamente es resolver problemas o mejorar procesos de la organización. Normalmente son elementos, son metodologías de la propia organización. O sea, es la, de una forma, diría, vertical, ¿no? Alguien tiene un problema y entonces invierte recursos en ello, ¿no? Las personas, incluso hasta a veces designa a las personas que han de trabajar en este tema, que suelen ser personas expertas que colaborativamente y a través de su conocimiento, ¿no? Y de una forma más o menos voluntaria, pues resuelven problemas o buscan mejorar los procesos de la organización. En cambio, las comunidades de práctica lo que hacen básicamente es resolver necesidades de los profesionales. O sea, yo siempre digo, ¿no? Un equipo de mujeres resuelve un problema, ¿no? Y una comunidad de práctica resuelve una carencia. Por eso muchas veces las comunidades de práctica están al margen de la ley dentro de las organizaciones. O sea, las forman los profesionales, ¿no? Las propias personas un poco por su cuenta y las impulsan por su cuenta hasta que tienen un éxito y entonces son resuelvas por la organización. Esto suele pasar en algunos medios, ¿no? Y lo que busca no es resolver problemas, sino busca una adaptación a la incertidumbre que produce el entorno, ¿no? Eso se hace también de manera conjunta. Se aprovecha el conocimiento de las personas y se respeta mucho lo que desconoce cada una de ellas. O sea, en las comunidades de práctica hay un elemento que es el respeto. El respeto y además la comprensión, ¿no? De que no lo sabemos todo y de que justamente estamos ahí porque hay algo que desconocemos y por eso necesitamos al otro. De ahí también quizás la importancia de que se digan comunidades y no equipos de práctica, ¿no? Y las herramientas, ¿no? Y otro elemento importante también de la comunidad de práctica es que es una herramienta excelente, ¿no? Para compartir conocimiento, evidentemente, porque, ¿no? Por eso estamos ahí determinadas personas, ¿no? Para compartir lo que sabemos, para construir conocimiento, es decir, para conversar y a partir de esta conversación crear nuevo conocimiento y abordar nuevos retos. Por eso las comunidades de práctica son una herramienta fundamental, bueno, fundamental no, yo diría hipermoderna, aunque con un diseño o con una concepción muy primigenia, para innovar. Son herramientas de innovación. Muchas veces dicen, ¿cómo colocaría a las comunidades? ¿En gención del conocimiento o en innovación? Aparte que para mí no es contrario una cosa con la otra, pero yo la situaría mucho más en innovación, ¿vale? Entonces, ¿cómo se construye una comunidad de práctica? Voy a ir muy rápido, ¿no? Pues el ciclo de una comunidad de práctica es una pregunta que nos formulamos para adaptarnos al entorno, ¿no? Esta pregunta, normalmente, ¿no? Ha de abocarnos a una respuesta, a algo concreto, ¿no? Queremos hacer tal, queremos llegar a hacer, ¿cómo podríamos hacer tal cosa? Pues vamos a elaborar un protocolo, vamos a diseñar un nuevo proceso, vamos a diseñar un manual, vamos a elevar un vídeo de algo, ¿no? Y entonces, esta respuesta en algo concreto es la adaptación que hacemos de la pregunta que nos formulamos y que da al elemento, da sentido a la comunidad, ¿no? Hacemos un mapeo de participantes, ¿no? Que puedan interesar de esta pregunta, ¿no? O estén interesados en responderla con nosotros. Hacemos una constitución de la comunidad. Yo creo que, lo tanto, las comunidades, como cualquier equipo de trabajo, no ha de constituirse y vamos a dedicar un tiempo a ello, porque muchas veces los equipos de proyecto no funcionan, porque las personas parten de propósitos distintos, ¿no? Cosas que son elementos, ¿no? Que se ven en la evolución del equipo, muchas veces, por no perder el tiempo, no en constituirlos y en conversar y en unificar criterios y valores, perdemos mucho tiempo, ¿no? Más adelante, del desarrollo de la comunidad, la difusión de los resultados, ¿no? Y después hay la evaluación, ¿no? Evaluamos, ¿no? Básicamente, ¿no? La adecuación del resultado, evidentemente, como cualquier proyecto. Lo que hemos aprendido, ¿no? Por parte, por cada persona, qué lecciones ha aprendido cada persona y qué lecciones hemos aprendido como comunidad. Teniendo en cuenta que una lección es aprendida cuando cambia comportamientos, si no la lección simplemente es adquirida. O sea, no cualquier lección es aprendida, simplemente cuando cambia comportamientos, ¿no? Y eso nos permite formular otra pregunta y volver otra vez al ciclo, ¿no? Un nuevo comienzo, ¿no? Dar lugar a que empiece otra comunidad con otros participantes, etcétera, ¿vale? Para ello, ¿no? Necesitamos una serie de capacidades, simplemente recordar que la palabra comunidad es una palabra que es distinta, ¿no? Y muy nueva en los ámbitos de trabajo, ¿no? Pero nos referimos a esto, ¿no? Un conjunto estructural de personas, ¿no? Con una copropiedad sobre el espacio que comparten, con una comunión entre los miembros, con una horizontalidad, ¿no? Con una implicación, ¿no? Y esto hace que las comunidades, básicamente, estén muy identificadas con el compromiso de las personas, que se basa básicamente en que cada una de ellas es propietaria del objetivo de la comunidad, cada una de ellas está ahí porque quiere estar, ¿no? Básicamente en que trabajan como creen que deben hacerlo y no como dicen que hagan, ¿no? Y básicamente también en una relación entre iguales, un peer-to-peer, ¿no? En una horizontalidad en la conversación, aunque hayan, ¿no? Quizás personas que tengan, vengan de estructuras, de niveles estructurales diferentes, ¿no? Eso significa que la corresponsabilidad, la generosidad, la orientación al beneficio del otro, la reciprocidad, etcétera, son elementos propios de las comunidades. Entonces, fijaos que cuando comento esto, de este aspecto, es lo que echamos básicamente de menos, ¿no? En esa pandemia, ¿no? En la población, muchas veces, ¿no? Decimos, ostras, ¿no? Qué individualistas que somos, justamente, ¿no? Nos falta ser más corresponsables, nos falta ser más generosos, nos falta orientarnos hacia el otro y no tan solo hacia nosotros, nos falta reciprocidad, ¿vale? Voy a continuar, ¿no? Las personas pues tienen que tener también una serie, ¿no? De características, ¿no? Que son las que ya nos podemos imaginar, ¿no? Y una serie de capacidades, competencias, ¿no? Como por ejemplo, organización del trabajo, escucha y comunicación efectiva, básicamente comunicación no violenta, receptividad, reciprocidad e iniciativa, ¿no? Yo diría que estos son elementos que determinan, ¿no? Determinarían lo ideal, ¿no? En cuanto, y básico y transversal, ¿no? Para un buen funcionamiento comunitario de un grupo de personas, ¿no? En Canadá es, ¿no? Hacer un avance en su práctica, ¿vale? Bueno, los beneficios de la comunidad de práctica, ¿no? Ya, y ya los podemos imaginar, no los voy ni siquiera a desarrollar, simplemente los dejo aquí escritos para que los veáis, porque también, ¿no? Pues ya son muy evidentes y muy obvios, ¿no? Casi, casi, ¿no? También es importante tener en cuenta que para las organizaciones, ¿no? Con las que trabajo, ¿no? Las comunidades de práctica también tienen una serie de beneficios, ¿no? Que es lo que vemos, los que vemos aquí, ya no se los podemos imaginar, pero uno de los elementos que yo quiero destacar es que las comunidades de práctica permiten introducir cambios y transformación cultural, ¿no? Yo siempre digo, ¿de qué manera? Si yo intento introducir un cuerpo extraño, ¿no? En mi cuerpo, mi cuerpo tendría tendencia a rechazarlo. Si yo introduzco mecanismos horizontales, ¿no? En estructuras verticales, las estructuras verticales, lógicamente, no rechazan. Solo hay una forma de no rechazar, ¿no? Estos elementos, ¿no? Por parte de esas estructuras y es colocarlos en una matriz, ¿no? Es vendría la metáfora de la placenta, ¿no? En la cual, ¿no? Esta sería la organización, ¿no? Y la organización tendría una placenta, ¿no? Que sería un espacio para ella simplemente cerrado donde podría desarrollarse, por ejemplo, una comunidad de práctica, ¿no? Que sería un espacio, ¿no? Que no alteraría el órgano, ¿no? Simplemente es un sitio donde la gente puede trabajar de forma distinta sin cuestionar el cuerpo al cual pertenece. La organización le da este sitio, le da nutrientes como método o es tiempo, ¿no? Y confiando esa organización en que justamente ese trabajo que hace la gente allí sea el futuro de la propia organización. Porque cuando yo trabajo en una comunidad de práctica yo adquiero capacidades nuevas de autoorganización, de conversación, de innovación, ¿no? Y cuando salgo de ella, cuando acabo mi trabajo en esta comunidad, quiera o no quiera, yo llevo esta impronta, llevo esta aura y la llevo a la organización. De tal manera que con el tiempo, ¿no? Poco a poco, a medida que toda la población, las personas van trabajando de una forma determinada en esta placenta, ¿no? Al salir de ella, pues no pueden dejar de transferir, ¿no? Esta forma de trabajar de una forma tenue, de una forma, ¿no? Como una mancha de aceite, ¿no? Con el tiempo, ¿no? A las nuevas formas de hacer esta organización. Hemos de tener en cuenta que las personas creen las culturas y las culturas transforman a las personas, pero las personas vuelven a recrear las culturas. Por eso, las comunidades de práctica también son herramientas de transformación, ¿vale? Entonces aquí voy a terminar con un tema y no sé cuánto tiempo me queda. Son las 10 y 12. Vale, todavía me quedan tres minutos. Pues, hay un problema para encajar las comunidades de práctica en nuestros entornos de trabajo. Yo lo que estoy hablando lo estoy hablando de una forma muy exagerada. Quizás alguien no tiene ningún problema. Yo me dirijo a todo el mundo, es decir, que lo que digo no sirve para nadie porque claro, antes de decirte a todos normalmente no, pero lo que sí que veo es una norma, una forma, algo que es mucho más habitual. Normalmente nosotros, en nuestras organizaciones hay una visión mecánica. Procedemos nuestras organizaciones como máquinas. Esto nos viene pues de la edad industrial que todavía, de la cual todavía estamos bajo ella. Esto significa que vemos las organizaciones como elementos fríos y las personas como piezas de un engranaje. Y por eso en las organizaciones que se ven como máquinas la gestión de los recursos humanos es base a una gestión de recursos que no una gestión de humanos. Las personas han de caber en una hoja de Excel. En estas organizaciones con visión mecánica, con este enfoque mecánico, con esta mentalidad mecánica, ciertas palabras como crecimiento, ilusión, que son del conocimiento, empatía o comunidad rechinan porque son organizaciones que son frías, porque la máquina no está viva. Actualmente estamos hablando de una visión orgánica porque sabemos que las personas estamos conectadas entre nosotros. No es una metáfora, pero existen los antropólogos como Roger Bartra nos hablan de un exocerebro. Nosotros tenemos un cerebro que es nuestro y un exocerebro que sería todo un sistema simbólico y cultural al cual estamos conectados y que rige y nos ayuda a pensar. O sea, que yo tomo mis decisiones no las tomo solo con mi cerebro, sino que también acudo a este exocerebro. Y de la misma forma que sucede en los bosques y en el medio natural. Sabemos, por ejemplo, que un bosque no es un conjunto de árboles, simplemente lechos y hongos, individuos y separados, sino que si vamos bajo tierra, los hongos creen y crean redes miceliales a las cuales se conectan las raíces de los árboles y esto permite que los árboles se asistan y se nutran los unos a los otros. O sea, debajo de un bosque no existen individuos, debajo de un bosque existe relación. El mundo bajo tierra viene a ser como las redes neuronales y sociales del ser humano, como lo que decía el antropólogo anterior. No existe individuo en biología para que exista vida, ha de haber relación. Y esto nos habla de modelos orgánicos. O sea, las COPs introducen una dimensión caórdica, o sea, de caos y orden natural en la organización para las cuales no están preparadas o es incompatible con nuestros sistemas mecánicos que necesitan controlar. Por ello, cuando impulsamos una COP es muy importante, muy importante comunicar oportuna y continuamente qué queremos, qué pretendemos, qué hacemos, cómo lo haremos, prototipar, o sea, no hacer grandes cosas, sino empezar por pequeños pasos una comunidad, no hacer 20 de golpe, incluir intereses de la organización, que los productos que persigue la COP también sean interesantes y útiles para la organización, convencer con resultados, o sea, intentar que estos prototipos adquieran resultados y medir, y sobre todo orientar la métrica al propósito de las comunidades de práctica. Y aquí es muy importante, muy importante, porque normalmente nosotros el trabajo colaborativo nos desvirtuamos por la industrialización, por esa visión mecánica de la que hablamos antes. Una comunidad de práctica da un resultado que es muy atractivo, de hecho, muchas veces se considera que la comunidad de práctica, a veces que consideramos que no ha funcionado porque no ha obtenido este resultado, eso no es cierto, no tiene por qué ser por eso, o sea, poner el foco en los resultados elimina dónde está la riqueza real de la comunidad de práctica, que es justamente en la calidad de las conversaciones que se dan ahí dentro, o sea, aunque el grupo de trabajo aquel no consiga el resultado que se proponía, quizás la comunidad de práctica no ha sido un fracaso porque la calidad de la conversación ha sido excelente, la gente realmente ha mejorado su práctica, entonces, a la hora de buscar métricas para el trabajo colaborativo, hemos de huir simplemente del número de horas, número de personas que han participado, o no sé, lo bonito que ha quedado aquí lo que han hecho, sino que hemos de buscar también, intentar buscar medidas de la percepción de crecimiento y aprendizaje por parte de las personas, de la aportación de valor que hacen estas personas en actividades transversales de la organización, realmente si han ganado de la iniciativa, de su orientación a colaborar, si son menos individuales, de su percepción de la reciprocidad, si ya han sentido que lo que dan también obtienen, que es un fluido, un ir y volver, que hay la percepción que tienen de bienestar, de estar bien, haciendo aquello, de estar bien con el equipo, de estar bien en la organización y de su seguridad ante situaciones de incertidumbre. Este realmente no es el gran valor que nos aporta el trabajo colaborativo, que son las grandes herramientas de supervivencia que necesitamos. Muchas gracias. Espero haber sido claro, aunque yo creo que he ido como una moto, pero bueno, aquí he terminado. Gracias. Gracias, Manel. ¿Alguna pregunta, Manel? ¿No lo tenéis aquí? Yo te voy a hacer una, Manel. Has dicho tú que las comunidades se hacen, entiendo yo, de una manera voluntaria, ¿no? Y muchas veces, entre comillas, a espaldas de una organización. ¿Cómo puede hacer, o bueno, cómo puede trabajar una comunidad de práctica si a lo mejor esa organización es reticente a ese cambio o a ese trabajo en conjunto? Porque, claro, por ejemplo, yo me pongo en el caso de los profesores que a lo mejor quieren hacer esa comunidad de práctica para hacer, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo ahora aquí, de que están trabajando con sus ideas y a lo mejor la dirección no está por la labor. ¿Cómo le hacen ver ello que, aunque no sea por la labor, van a seguir trabajando? Bueno, aquí, bueno, cada caso tiene sus especificidades, o sea que una respuesta general a esto es como muy difícil, ¿no? Pero, bueno, yo aquí es lo más habitual, es lo más habitual. O sea, muchas de las comunidades de práctica que existen, por ejemplo, las de la AQI, las de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, en un principio nacieron por pura iniciativa de los trabajadores y trabajadoras. Eso, y lo voy a decir tal cual, lo hicieron porque quisieron. O sea, ellos realmente tenían interés, hay mucha gente que tiene interés más allá de retributivo en lo que están haciendo, mucha más gente que no la que pensamos, y tenían interés en resolver cierto tipo de cosas, Y cierto tipo de necesidades que tenían y se juntaban de una forma, diríamos, subversiva, ¿no? al margen de la organización para crear algo, ¿no? Y crearon, yo me acuerdo, hay un caso muy bonito, hay un caso muy bonito de unos veterinarios de matadero que crearon una guía, una guía para ellos mismos sobre diagnóstico de enfermedades de aves que llegaban a los mataderos porque no tenían, no lo tenían, que ahora la utilizan como manual de acogida. Y esto lo hicieron ellos por su cuenta y riesgos, ¿no? Yo diría que la innovación en una organización normalmente no viene nunca de arriba abajo, nunca me la encuentro así, o sea, yo nunca me la he encontrado así y tampoco viene de abajo arriba, tampoco, sino que normalmente viene de lado, viene por dos lados y después sube hacia arriba cuando hay resultados. Y se debe siempre, se debe siempre básicamente a un tema de reflexología, ¿no? O sea, de reflexología me refiero, ¿sabes a qué? Si yo te digo a ti, digo, te voy a hacerte un, voy a hacerte un, te voy a operar a corazón abierto para mejorar tu función cardíaca, tú me dirás, mira Manel, déjalo para otro día porque yo ahora mismo como que no, ¿no? Yo me dejo a hacer Manel, yo ya a estas edades... Ahora no, ahora no lo haría, ahora no lo haría. Pero si te digo, déjame que te dé un masajito en el pie, ¿no? Que ya verás, ¿no? Como realmente mejora tu corazón, tú dirás, bueno, tú házmelo, ¿no? Y si lo mejoras, pues al menos me quedo con el masaje, ¿no? Yo le digo, la innovación ha de ser reflexológica, o sea, tocar cosas pequeñas, ¿no? O sea, en un principio ha de suponer pocos recursos y no grandes elementos y ha de ser subversiva, ¿no? O sea, es aquello que dicen tan conocido, no vas a pedir permiso, vas a pedir perdón por haberlo hecho, ¿no? Entonces, si tú vas pidiendo, no realmente, si tú vas pidiendo permiso para hacer las cosas, dependiendo de quién tengas, por eso digo que cada caso es una, pues puedes encontrarte con gente que tiene miedo, básicamente, yo creo que lo que interrumpe la innovación es el miedo, ¿no? Y entonces, el miedo, pues hace que tú tengas menos capacidad de riesgo, y hay gente, pues que no quiere arriesgar y entonces, te eliminas este tipo de ideas no es que no les gusten, sino que les dan miedo, ¿no? Porque piensan que pueden perder, hay gente que tiene menos miedo y tiene más capacidad de riesgo, ¿no? Pero yo diría que, básicamente, es que tú trabajes en pequeño, de una forma evidentemente voluntaria, claro, ¿no? Ante lo que tú me estás diciendo, ¿eh? Ante esta resistencia y luego intentes justificarlo por resultados, ¿no? Que es justamente lo que dicen que es el liderazgo de la innovación, es, tú haces un movimiento, por ridículo que te vean, tú has de continuar bailando, ¿no? Por muy ridículo que te vean, tú has de continuar bailando, ¿no? Siempre, no has de sentarte siempre porque nadie te sigue, al cabo de un tiempo, alguien se pondrá a bailar contigo, ¿no? Y entonces, al cabo de más tiempo, habrá mucha gente bailando alrededor tuyo, o sea, es la persistencia, ¿no? Trabajar en pequeño y la subversión, es lo que se me ocurre. Ok, ¿alguna pregunta más por aquí, para Manel? Aprovechar, que sé que estáis escribiendo ahí en el chat, aprovechar. Y hay algunos que habéis escrito aquí tercera parte de Don Quijote, pero muy interesante, el crecimiento de la comunidad viene por convencimiento de sus integrantes, ¿cierto? Y que con su trabajo y los resultados empiezan a convencer a los compañeros. Lo que pasa que también, yo te lanzo una patata caliente, Manel, y qué pasa cuando estamos en un equipo y tenemos, bueno, que alguien lo haga y yo ya después me uno. Entonces, es difícil porque la motivación intrínseca, tú estás currando, currando, currando y a lo mejor dos o tres, pero otros diez, están allí a la expectativa, pero todos hemos cumplido. Gracias por la patata caliente. Me la he puesto en los pies porque hace un poco de frío. No, mira, yo, con ese tipo de cosas siempre pasa lo mismo, ¿no? Aquí yo no tengo una respuesta institucional, tengo una opinión muy personal. Yo pienso que cuando uno hace algo, lo hace para uno mismo y por propio convencimiento, no en función de lo que haga el resto, ¿no? También es muy importante también que el resto ha de contribuir porque si no, pues no, a mí me desanima, ¿no? Pero básicamente yo lo que intento buscar es resultados en mí, no en nosotros porque los otros no los controlo yo. Pero hay un tema también que me di cuenta hace unos años, ¿no? De hecho, publiqué una guía de un tema que se llama Momento Cero del trabajo colaborativo porque veía que las comunidades de práctica, los moderadores, las comunidades, las personas que llevan el rol de moderación hacían más ojeras que el resto. Y entonces, ahí tenían muchas más ojeras que el resto y cuando se hacían la foto había uno que hacía cara de muy poca salud, ¿no? Entonces, era muy fácil saber quién moderaba la comunidad, quién la coordinaba, que teóricamente era un igual a ellos, ¿no? Y esta... Dañín y yo nos vamos a acercar ahora a las cámaras, ¿eh? Sí, sí. Y estas personas realmente, ¿no? Empezaban todo el mundo muy voluntario y acababan mendigando colaboración y eso es una realidad, ¿no? Que antes que intentaba comentar cuando decía que hablamos mucho de colaboración pero al final cuesta a veces colaborar, hablamos mucho de participación pero al final lo que queremos es poder participar pero no participamos o hablamos mucho de esa idea de que entre lo que me gustaría ser y lo que soy todavía puede haber un gap, ¿no? Esto es una evidencia. Por eso hablaba de la constitución de la comunidad. O sea, cuando un grupo de trabajo antes de ponerse a trabajar no tiene que dar por supuesto que todo el mundo piensan lo mismo sobre lo que puede bloquear aquel trabajo colaborativo, ¿no? Sino que tienen que hacer un momento que yo le llamo cero en los cuales que dura un tiempo variable que el grupo necesite pero nunca es una hora, ¿no? Donde el grupo ha de debatir respecto al valor que pretenden aportar, qué valor quieren sacar cada uno de ellos, qué puede aportar cada uno de ellos ahí, qué puede bloquear aquello, falta de puntualidad, falta de reciprocidad, de qué forma va a influir esto si lo detectan cómo detectarlo y cómo reaccionar ante ello hay un momento cero en el cual la comunidad ha de constituirse como comunidad y crear una normativa autocrearse una normativa autoproponerse una normativa a la cual ceñirse para que convierta que el trabajo es un trabajo fluido y esto no me gusta hablar de normativa pero sería un acuerdo un acuerdo un acuerdo comunitario de cuáles son esta forma de trabajar cuál va a ser el compromiso de las personas aquí dentro una cosa que se puede ir revisando periódicamente y a partir de aquí actuar en consecuencia momento de hacerlo el trabajo colaborativo si yo tengo un blog se habla con Clavis y si alguien está interesado está liberado este documento y ahí se lo puede descargar del blog directamente genial mira Dani yo hoy la hemos tomado contigo porque Dani abre un debate ¿pensáis que la inquietud está penalizada? lo puedo argumentar lo puedo argumentar un poco yo es que creo que todo el mundo tiene talento entonces no entiendo por qué a la gente que tiene talento y tiene ganas de hacer cosas siempre se le frena es como el que se le da bien cantar pintar o yo que sé o crear algo al fin y al cabo estamos creando estamos generando no estamos haciendo nada malo a nadie es nuestra vía de escape yo lo veo así es como el que pinta y se pone a pintar pues nosotros creamos cosas no somos frikis no somos gente rara somos gente normal simplemente que a lo mejor tenemos ese don de la inquietud de la creación que no es nada malo y en cambio lo estoy poniendo aquí siempre continuamente se frena vamos a ver lo vamos a estudiar una vez me dijo un amigo que si tú quieres parar una cosa mételo en un órgano político o algo así porque las ideas muy buenas la ralentizan y la paran hasta que te desesperan entonces son cosas que no entiendo y yo lo comparto en mi manera de ver esta inquietud que yo soy muy inquieto y me da por crear muchas cosas y me pasa igual que a muchos de vosotros creo yo que por eso hablo de este pequeño debate bueno yo creo que sí yo creo que sí que lo entiendes lo que pasa es que lo que pasa es que quizás no quieres no quieres entenderlo porque no deberíamos poder entenderlo pero yo creo que sí que a veces lo entendemos esto porque que no significa que lo admitamos pero porque bueno puede verse a factores distintos uno es el hecho de que la gente está la gente que no quiere moverse en su zona de confort y la innovación supone transitar por espacios que desconocido la incertidumbre produce estrés el estrés es físico y se lleva y se acaba aquí en las cervicales ¿no? Alguien te dio nosotros básicamente y planificamos básicamente hacemos todos estos elementos para reducir la incertidumbre en el futuro o sea nosotros queremos saber qué va a pasar mañana ¿no? y entonces ante esto todo aquello que realmente me lo asegure pues me hace que yo duerma mejor hay personas que se mueven mejor en momentos de incertidumbre y muchas personas se mueven fatal en el tema de la incertidumbre y después también hay un tema de poder ¿no? del poder y de los valores que determina el poder en nuestra sociedad ¿no? en una sociedad en la cual la marca personal ¿no? la llevamos alimentando desde hace ¿cuánto? a ver hoy Twitter me recordaba que hace 12 años que estoy ahí pues ya se hablaba entonces de marca personal y ¿no? pues hará 15 años ¿no? o 15 o 20 años que estamos hablando de marca personal donde realmente quien tiene la idea ¿no? es justamente el amo de la idea ¿sabes? entonces esto choca ¿no? con las estructuras de poder ¿no? que normalmente son verticales ¿no? quien tiene la idea está arriba y el que está abajo ejecuta la idea entonces ideas que parten de cualquier parte del organismo no son bien vistas ¿por qué no? esto es como un señor yo una vez trabajé en un sitio donde vino una persona nueva y vino con corbata porque vio que vino con una camisa blanca y una corbata porque el señor que la entrevistó que era el directivo llevaba camisa blanca y corbata y entró el trabajador nuevo hace muchos años y la gente se enfadó con él ¿tú de qué vas? ¿no? que llevas camisa y corbata ¿quién te has creído que eres? ¿no? aquí camisa y corbata solo lo lleva el jefe ¿no? o los que son jefes y aquí también es un ejemplo muy tonto pero viene también un poco con las ideas ¿no? hay un narcisismo ¿no? y una cultura al ego que hace que si alguien ¿no? pues crea y inove compita con mi ego y tampoco me guste ¿no? yo creo que hay una miscelánea de elementos ¿no? desde los elementos que decía antes del miedo de la serie de mi zona de confort pero también hay un punto importante de culto al ego y el ego necesita un espacio único ¿no? y eso también se debe a esto yo diría que sea es que los intensos cansamos a la gente ¿eh? yo autocrítica al tumtum me he levantado reflexiva hoy Alicia pregunta ¿y cuando el equipo tira del carro y los demás no se suben a él? ¿quién son los demás? pues no se suben a lo mejor no quieren participar o solo toman el rol de observadores seguir desistir reconvertir la comunidad de prácticas o el proyecto ¿qué hacer? una comunidad de práctica una comunidad de práctica a ver una comunidad de práctica no tiene un equipo dentro o sea no sé si se refiere a un equipo impulsor bueno yo pienso que las cosas necesitan un tiempo y después también hay un tipo de gestación a veces yo pienso que si Gaudí naciera hoy no proyectaría la Sagrada Familia porque no le daría tiempo de verla terminada o sea que tenemos tanta prisa en ver las cosas acabadas actualmente que nos planteamos siempre cosas muy pequeñas incluso lo grande lo intentamos hacer también a corto plazo entonces cada cosa necesita tu tiempo a la hora de impulsar comunidades de práctica yo creo que hay que hay que ser bueno hay que empezar con gente que es muy voluntaria una comunidad se adhiere por voluntad o sea hay que influir hay que intentar convencer y querer estar y ya decía ya lo decía antes yo con el tema del momento este que llamo momento cero que no hablo de él simplemente no porque me ha interesado sino que me interesó justamente por eso que estáis comentando ahora porque veía que realmente había un problema en el trabajo colaborativo en cómo las personas se comprometían es que la palabra compromiso es una palabra complicada porque la palabra compromiso tiene que ver con la libertad y es como la persona decide perderla comprometiéndose entonces tú veías que la gente no se comprometía a la comunidad la gente quería estar pero no se comprometían entonces se quedaban como observadores claro el compromiso significa dejar recursos propios hay recursos en forma de tiempo en forma de conocimiento en forma de voz la gente no se comprometía yo creo que ese tema del compromiso es el que determina que antes de que empieces a trabajar pero ya no solo en una comunidad sino en un proyecto que tú tengas dentro o fuera de tu organización en tu vida en tu ámbito privado tú le dediques un tiempo primero a vamos a hablar entre nosotros y a sentarnos y cuál va a ser nuestro compromiso aquí y cuál va a ser nuestro papel y de qué forma nosotros regulamos este papel si no hacemos esto y lo damos por supuesto damos por supuesto que todos estamos por lo mismo es entonces lo que pasa que al cabo de un tiempo pues hay gente que no termina la reunión hay gente que le sale una emergencia mucho más importante que lo que determina que el de apuntarse a la comunidad bueno lo de siempre yo creo que hay que abrir un espacio de tiempo entre la idea y la acción en la cual nosotros diseñamos nuestra presencia y contribución en el proyecto y también determinemos los compromisos los cuales los firmemos y después los sigamos y los evaluemos a lo largo de toda la relación genial bueno hay varias aportaciones en el debate pero Manel te tenemos que cortar porque tenemos que ponerles a trabajar y aquí todos están así un poquito ese que es súper interesante pero tienen que estar trabajando en los proyectos muchísimas gracias yo creo que ha sido bastante enriquecedor nos hemos puesto un poco colores en eso si somos capaces y en qué condiciones colaborar muchísimas gracias por haberte prestado dar esta charla como habéis visto en el chat hemos puesto el enlace al blog de Manel también os lo digo que es una persona encantadora que responde a todos los mails es decir que si tenéis dudas queréis comentar cosas pues estáis invitados a su espacio digital yo por mi parte ya sabes eternamente agradecida y Dani nada que muchas gracias Manel por estos 40 minutos 50 minutos que tenemos entre comillas robados ha sido muy enriquecedor y bueno a los hipnoprofesores ya sabéis a la plataforma a trabajar y os recuerdo hay que hacer un pitch no más de 3 minutos una presentación y una breve breve descripción de vuestro proyecto vale tenéis ahí a los mentores calentitos esperando que ya muchos se están metiendo en vuestros proyectos para daros feedback y si tenéis duda consulta como siempre por el chat nos lo pedís vale que estaremos aquí hasta las 12 de la noche península hasta las 12 de la noche en Canarias estaremos por aquí vale nos vemos a las 12.45 a 11.45 que tenemos la última de la mañana vale gracias a todos muchas gracias gracias adiós